¿Te encuentras harto porque ya no te sientes con las mismas capacidades de dar tu mejor partido? ¿El entrenador se da cuenta de esto y ve tu mejor salida estando en la banca? ¿Ya nada te motiva y simplemente quieres dejar esto que te hace feliz porque últimamente has dado malos resultados en tus partidos? ¡Hey amigo! ¡No te vayas! ¡Puedes recuperar tu nivel! ¡Ven! ¡Acércate conmigo! Número 1. Mantente en forma. Trata de evitar lesiones musculares para poder entregar el 100%. Para esto recuerda calentar antes de un partido y usar tenis cómodos y calcetines especializados para el fútbol. ¿Sala a correr todos los días para mantenerte en buen estado? Toma mucha agua durante el juego y trata de dormir lo suficiente ya que si estás cansado no vas a poder jugar bien. Con esto me refiero a que no vas a poder hacer pases, correr ni hacer tiros con eficiencia. Número 2. La práctica. No solo tendrás que mantener tu resistencia sino también tu capacidad para manejar el balón. Tienes que entrenar y estar apto para conseguirlo, mantenerlo y pasar el balón a tu compañero. Número 3. Ten confianza en ti mismo. Tienes que convencerte que eres uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Recuerda que el fútbol es trabajo en equipo, así que permite que todos jueguen y así hagan una estrategia para que puedan hacer muchos goles. Número 4. Juega lo mejor que puedas sin importar qué posición seas. Si eres el portero, tú eres la última línea de defensa. Conoce la posición que juegues y manténla. Cubre la posición de otros jugadores si la han abandonado. Enfócate en el balón sin importar si tienes que caer o golpearte. Número 5. Sé decidido. Haz tu mejor esfuerzo. Siempre deberás jugar dándolo todo. Corre lo más rápido que puedas. Lanza el balón con precisión y haz buenos pases. Mantén la cabeza levantada y nunca te rindas. Si fallas un tiro, no te desanimes ni te molestes. Mejor vuelve a intentarlo. Consejos. Todo jugador que ama el deporte es un buen jugador sin importar sus habilidades. El amor al juego es esencial. Si no quieres estar ahí, los demás podrán notarlo. Vamos, hijo. Muévete. Muévete. No te quedes parado. Si ya no tienes ganas de jugar, dile a tu papá que ya no te traiga. Nada más está aquí ocupando lugar. Alguien más puede entrar a hacer tu trabajo y mucho mejor. Si quieres hacer trucos como Mbappé o Neymar, inténtalo. No pasa nada. Pero lo mejor es practicarlos en un entrenamiento antes para que así en un juego importante no hagas un epic fail. Es probable que falles la primera vez al intentar hacer un truco nuevo. Tú no te preocupes. Estás en buen camino. Solo sigue practicando para que así seas un maestro. Escucha lo que dice tu entrenador. Nunca hagas lo contrario. Vecino, ven, ven, ven. ¿Qué pasó, profe? Estuviste jugando muy bien, pero hay dos, tres fallitas que tienes. Quiero que trabajes en ellas. Principalmente quiero que ya no seas tan goloso. Profe, 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 no sabe usted. Es que el capitán me dijo que me fuera para ese lado. Suelta más el balón. ¿A quién le hago caso, entonces? A ver, ¿a quién le hago caso, entonces? Ándate, tranquilo. Es que aquí le hago caso, profe. Fuera con tu equipo. Suelta más el balón. Y como te dijo tu compañero, el capitán, sí ve de ese lado, pero manda centros. Eres bueno centrando. Aprovecha esa habilidad. Apoya el equipo. Ok, profe. Perdón, perdón, lo siento, profe. Venga, no te preocupes. Échale, vamos. No te apresures cuando tengas el balón. Mejor concéntrate en actuar de forma astuta y no con rapidez. Nunca te concentres en el marcador. Mejor enfócate en el juego y da lo mejor de ti hasta el final para que puedas sorprender al rival. No retengas mucho el balón y culpes a los demás por tus errores. Ni siquiera que se te pase esto por la mente. ¿Qué? No, es que no te mueves tú, hermano. No te mueves. Estás pegando en defensa. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Es tu culpa, es tu culpa. Si presumes demasiado, podrías volverte un suplente y quizás nunca te dejen regresar al partido. A ver, hijo, ven para acá. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó, qué pasó? Estás muy crecido, te voy a tener que sacar. Sí, profe, vas a sacar mejor jugador. No me gusta esa actitud. Nike, Nike, estoy paseando por esta marca, profe. No, hijo, lo siento. ¡Pepe! ¿A quién le hablas? A mi guarro. ¿Pero para qué? Para que te ponga en tu madre. Y bueno, cracks, espero que con estos puntos clave y consejos mejores tu rendimiento y des buenos resultados en tus partidos. A veces puedes pasar por malas rachas o actitudes que te tiren al piso, pero lo mejor es levantarse y aprender la lección. Comenta en la parte de abajo de qué te gustaría que habláramos en un próximo video. Soy tu amigo, El Vecino, y nos vemos en un siguiente tutorial. Bye, bye. ¡Suscríbete!